El gobierno estatal tomará posesión de manera exprés de bienes inmuebles que afecten la prestación de un servicio o la ejecución de una obra, pues el Congreso local aprobó las modificaciones a la ley de expropiación que planteó el planista Ujid Castañón y que eliminan el derecho de audiencia a los expropiados cuando la administración argumente utilidad pública. A punto de finalizar el primer periodo de decisiones de la 59 legislatura, este tema provocó la primera confrontación en tribuna luego de que el verdecologista Juan Carlos Natale López solicitó se aplazara la votación de la reforma a la ley de expropiación, debido a que se discutió en un margen de tiempo estrecho y no tenía toda la información. En solicitar se pueda retirar este punto del orden del día para subaplazamiento, conocimiento, análisis y discusión, ya que no podíamos votar por lo menos en la bancada del Partido Verde, por un tema que se acaba de aprobar hace menos de dos horas, hace menos de una hora que inició la sesión. Las modificaciones a esta legislación incluyen que el Gobierno del Estado tomará posesión de manera inmediata de un bien inmueble cuando el argumento sea para mantener la prestación de un servicio o la ejecución de una obra pública. Tras la intervención de Natale, Eukid Castañón le respondió en el Pleno y afirmó que las sesiones de la Comisión de Gobernación son abiertas para todos los legisladores. Gracias. Lamento mucho que ni usted, ni la diputada Ebraní, que no sea un poder presente, pida que se aplace la votación de un trabajo que hemos desarrollado todos, motivo por el cual me pido a la mesa directiva, continuemos con la orden del día. Muy bien, el procedimiento de la Comisión lo celebro, sin embargo yo no estoy criticando eso, lo que estoy solicitando, criticando y compartiendo es que para mí no son 24 horas horas, diputado, porque para mí y para cualquier legislador, los minutos para el análisis de un documento empiezan a contar cuando está el dictamen final aprobado. Imagínese que todos los dictámenes se aprobaran una hora antes del Pleno, pues no, tendríamos estudios serios, análisis comparativos profundos y detallados del tema. Yo sí que diría que procediéramos a la votación en respecto a los que estuvieron presentes en la discusión y también respetando el tiempo y el análisis que ya se hizo este resultado. Y lo pido porque al final de un día, cuando éramos chiquitos, los que seamos rastreados nos iban bien, los que no nacíamos nos iban bien. Muchas gracias. Natalia consiguió que el diputado de Movimiento Ciudadano, Julián Peña Hidalgo, se sumara a su postura de rechazo. Sin embargo, no tuvieron más apoyo y la reforma a la ley de expropiación se aprobó con 34 votos a favor y dos abstenciones de estos legisladores. Con imágenes de Roberto Méndez para Cambio Televisión informó Osvaldo Macuil.